En menos de un día, varios sectores del centro de la capital fueron afectados por seis incendios forestales, los cuales fueron atendidos inmediatamente por el Cuerpo de Bomberos en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia. Sin embargo, destruyeron gran parte de las áreas verdes y espacios públicos. Los sectores afectados en la jurisdicción de la Administración Zonal Manuela Sainz fueron los siguientes Ichimbía, El Trebo Luluncoto, El Panecillo, La Libertad, San Francisco de Miravalle, Huápulo y La Tola. Ante el inminente peligro para las casas cercanas, en el caso del siniestro suscitado en el Ichimbío, 25 familias fueron evacuadas temporalmente hasta que los bomberos controlaron el flagelo, que estuvo cerca de llegar a una gasolinera. Una vez controlado el incidente, los habitantes retornaron a sus hogares. Pavel Muñoz, alcalde de Quito, solicitó a la comunidad informar si tiene algún indicio o pista sobre personas que se encuentran realizando incendios intencionales que están afectando a los ecosistemas del distrito. Incluso se analiza la posibilidad de ofrecer una recompensa a quien dé información sobre el tema. El COE Metropolitano coordinó el apoyo de la Jefatura de Seguridad Ciudadana en dos casos. Ante estas emergencias, la Administración Centro llevó a cabo acciones de levantamiento de información sobre los daños ocasionados. Para Última Hora Ecuador, informó Esteban Fernández.